La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal La ley 27.245, ley de Prodencia y Transparencia Fiscal hermanos, tenemos una formación de familia, mamita jam, narofa, escuelas, colegios, profesoras, igualmente, hermanos, saben que hermanos, vamos a conducir a nuestro pueblo, a nuestro municipio con honestidad, hermanos, vamos a conducir a nuestro pueblo, a nuestro municipio en primer lugar, hermanos, en segundo lugar, hermanos, en casa, para que han hecho todas las cualidades, hermanos, en primer lugar, ¿cuál es la que visitan acá, hermanos? Unidad de abastecimientos, tesorería, contabilidad, infraestructura, pero ¿cómo es la que pensamos allá? Alcalde, ¿cuál es la que no es la que no es la que no es la que hermanos, 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 no es la que es la que 办 a ser el laboral, hermanos, 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 esa es la que no es la que �ando aquí, hermanos, laero, lo que vamos a hacer, hermanos, Alba y oficina nacanja hermano Udjiva corrupción Pero no hay acercuntamos Control la ñaneja hermano Implementa Añan hermano los órganos de control Hermanos Oficina de control interno Udjara piñapa Hermanos, periódicamente Auditorías internas Udjara piñapa hermano Auditorías externas hermanos Udjita piñapa hermano Muchas gracias por el aliento Hermanos y hermanas Sum tantita Análisis tañan Que es realmente verdadera corrupción Hermanos Que pasa el alcalde Hermanos Que pasa el administrador O el gerente Udjita hermanos Udjita piñapa hermano En primer lugar al alcalde Altañapa Hasta el último trabajador hermano Honestamente Servicio a nuestro distrito Del pilco y Rotañapa hermano Muchas gracias A ver A ver ¿Qué ver hermanos Hermanas? Aljatañan Que corrupción Chegata Corrupta Que no hay hermano Hermanos Hermanos Unistán 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 Hermanos Hermanos Muchas gracias A ver A ver Alquiri Y la tabliel Hermanos Hermanas Le necesito El cuyo No hay De repente Y nada Vaya hermanos Candidatos Otatos Hermanos Corrupción Ante Conce que viene Hermanos Cerveza Ofriz Apsma Hermanos Literalmente Cazas y Buenanejo Hoy ofriz Apsma Hermanos Nada Hermanos 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 Por favor Hermanos El 7 de Octubre El pueblo de Pilpuyo Y a los deputados 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 Muchas gracias De repente Capacidad Ab PM De su mano Con los deputados Con indica T La legislación de gestión con el caracthio. Y aquí les señala, no tienen que poner esto. Hermanos, ¿controlas? Cuando ya tienen que poner esto, hances más gestión pública para poder poner esto. Porque, ¿controlas? ¿Cabeza? ¿Cabeza? ¿Con vraag? ¿Con qué? Y también, además, el reciclado, najwięjero de la gente, el residente, o que estamos en el pie? ¿Con eso? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? y así viene ese nivel y no, se complete simple el comandante es un animal para el Alto Sancionado que está. Con calendar general y el plan de relates la cita irgendwie la cita y si sabe yo lo siento y está Món tanja, Chekapa, Son más que yo no apetase niña, Mónche y Anéja, Hermano, o que funcionario. Han o ala atapanja, hermano, Ibasaja, implementa ña Má oficina De procesos administrativos Disciplinarios. Inmediatamente, o que funcionario, Han o ala atapanja, hermano, O que sanción a tonja Siñapaja, hermano, Pero o que hay anéja, Lo las que te, O que hay hermanos, Siatas, canja, O que hayas, Han o ala atapanja, Hermanos, Nijara, Sobrana, canja, O que hay un protesto. O que hay que decir, No hay proyecto, Cáltoja, Zapaña, Coate y Chacau. Y yo proyecto, Presupuesto antojo, Pero, Shekate, едta. Hermanos, Es que son muchos otros de los protestas. Entonces, Lo proyecto, Hab quoted, Que hay un presupuesto, Es queMoña, Los alcaldes, O que hay, laundry, Si, Asalcalde, Hermanos, O que hay participación, Ya, Sanción, Eñapaya, tiene más ingenieros, hermanos residentes, hermanos supervisor, más sanción administrativa, inhabilitación, hermanos, y así la que es para hermanos narco, hay que cambiar hermanos de Ibasaca, corrupción, no es que no habrá case nación, hermanos, ahora en la región de Ipadja, hermanos, mejor a ustedes, hermanos, no hay que ir a Ibasaca, y hermanos, como población, suicing más leantos señales, hay que ir a corrupción, a los jazpates, hermanos, hermanos, no hay que ir a la impuesta, hermanos, no hay que ir a la impuesta, hermanos, Muchas gracias, hermanos. El Suárez está en el 27 de agosto de los 11 лет. El Suárez está dentro de su ext AZ, y malas informaciones en la campaña de estos hermanos, esa es la corrupción, pero hermanos y los hermanos de los gobiernos de los funcionarios de los mexicanos, hay que dejar que la ciudad, porque solamente hay que hablar de verdad que no hay que hablar de verdad, que no hay que hablar de verdad, que no hay que hablar de verdad al igual que tratan de hermanos. Más hermanos, y están tratando de hermanos. O cosa funciona en la caja, no hay que hablar así que, acá va a tener que trabajar y que es, o no hay que hablar así que, y están tratando de hermanos. Entonces, aquí tiene que haber un tipo de control de lo que son los comités de control ciudadano y urbano rural. O sea, no hay que controlar la caja, hermanos. Si te tengo que hablar de la caja, o sea, no hay que controlar la caja, funcionando en la caja, hermanos. Como le acaba que me va a ir a la caja, hay que hablar de la caja, hermanos. Porque, tipo, hay que hablar de la caja, que es donde no hay que saltar. Muchas gracias.